¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Entre o carnaval e o cinema A tradición popular asegura que antigamente os cigarróns ou peliqueiros saían só da vila de Laza xa desde principios do ano E andaban longas distancias chegando a Castela e meténdose por aqueles povos Oxi e non son sair de Galiza nin case da provincia dourense En troques hai nos emberín, xinzo, Laza e outras vilas O cigarrón non fala, camiña brincos, chouta e baila facendo soaras chocas O cigarrón é sagrado, ninguén lle pode tocar Pode se lle berrar e aldrasealo, chamandolle as 1500 Mas an que o conhezan, ninguén pode pronunciar o seu nome O Entroido, festa de carácter tradicional e ancestral Na actualidade coincide co periodo imediatamente anterior a Coresma A palabra Entroido deriva do latín Introitus Que indica a entrada na primavera e o resurdimento da vida Se considera que a orixe desta celebración é ainda máis antiga E remonta con probabilidade as festas paganas anteriores ao Imperio Romano Nesta celebracións a xente olvidábase da orde establecida E practicaba a arte do disfraz O finema tem moito que ver co Entroido De forma directa ou indirecta, a essencia do carnaval está presente en moitas películas O cineastas como Federico Fellini, Terry Gilliam, Alex de la Iglesia ou Tim Burton So por citare algúns, levarono na mirada Onde mira a bearingia do campo em e arranca a mehrere de estes Onde crocor que africana está el montaje Onde stood aioèmin制 José 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 Suunkí A harmonia G beast Fellini decía que todos nos dejamos de ser nos mismos de verdad cuando nos quitamos el disfraz. En Xeral, Fellini siempre manifestó un amor especial por el carnaval. Muy conocida es la escena del filmo Sin Utiles, donde el personaje interpretado por el actor Alberto Sordi arrastra a la cabeza de un cabezudo o rematar una noche de sesos. Fellini también llegó a disfrazarci en la ciudad de Venecia para el filme Casa Nueva y la ciudad de Ofinema, vestida a Carnevale de Venecia, fue el escenario de las aventuras del seductor serial más conocido de la historia de la literatura. ¡Que Dios la tenga en la gloria de los cielos! ¡Va adoré de la buena misión! ¡Gracias! ¡Gracias! Jean Vigo, un documental experimental a propos de Nice, de 1930, que es casi un documento histórico, retrata la vitalidad de los desfiles en las ruas de la ciudad de Nifa, en Francia. Digo, sirve-se do carnaval como pretexto perfecto para manifestar o seu estilo provocatorio e burlesco. Hay películas que no hacen referencias directas al carnaval, pero que tienen o seu espíritu marcado en la mirada. O fine que se relaciona co grotesco ten moito que ver con eso. Un filme como Medo e asco en Las Vegas, de Terry Gilliam, non ten o carnaval como argumento principal, e tampouco está rodado nestas festas, pero o cecesos dos protagonistas, e sobre todo un lugar como Las Vegas, préstase a representación da festa permanente e sen reglas, chea de cores brillantes e repleta de situacións surreais. Así que Medo e asco en Las Vegas podría considerarse perfectamente una película de carnaval. No finema, no siempre, o carnaval fue sinonimo de alegría. Dende a antigüedade, a violencia e outro dos elementos básicos destas festas, xunto cos excesos da comida e a exaltación da sexualidade. As veces o carnaval pode converterse en algo terrorífico, como una película de terror surreal Carnival of Souls, de Erk Harvey, de 1962. O como una mitica escena lisérgica do cemitério de Easy Rider, de Dennis Hopper, gravada no cemitério de Nova Orleans, e que trascurre durante o Mar de Grás. Otro filme que también trata o aspecto más oscuro do entroido es el último trabajo del portugués José Miguel Moreira. Un thriller actual que trae inspiración en la tradición y en las máscaras de un de los carnavales más importantes de Portugal, o de Ovar. Criança, pá. O ovo da treta, nem comer sabes! O ovo da treta, nem comer sabes! Un dos pioneros foi o cineasta Xavier Villaverde, que dedicou duas curtametraxes ao entroido Orensan. En Lafa, carnaval sagrado do 1988, o director aproximase aos habitantes e aos costumes de Lafa durante a celebración do entroido, mentre a obra o agolpe de látigo do ano anterior fai o mesmo, pero dende una mirada máis experimental. No 1991, Fernando Bauluz e Pedro Carvajal estrearon una ficción extravagante, unha obra de culto dentro do fine bifarro, titulada Martes de Entroido. A película, protagonizada por Fernando Guillén, xunto con Ángela Molina, Elisa Montés e Miguel Molina, foi rodada principalmente en Compostela, pero ten escenas gravadas preto de verín, onde os protagonistas, obviamente, son os cigarróns. Dizem que vinham a casa. Dizem que vinham a casa. Agora mesmo veste comigo a casa. Non te fíes deles, Alba. Quén son? Coñécelos. Alba, Alba. Ven aquí. Dizem que vinham. Alba. Volve aquí, Alba. 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 Outras obras máis recén gravadas na provincia de Orense ponen en relevo o entroido. O documental Mar de Terra, de J.A. Blanco, leva o compositor Kepa Junquera no corazón de algúns dos entroidos máis representativos de Galicia. Há dois anos, o cineasta Eloy Dominguez Serén capturou a essencia do entroido de la AFA na curta metraxe Os Corpos, que tivo un importante recorrido por festivais internacionais. J.A. Blanco, a Lady Argon räis muito La mirada antropológica es, indudablemente, muy presente también en los cuatro documentales que grabó el fotógrafo Miguel Ángel López bajo el título de Sons de Entroido y que se pueden visionar libremente en su calle de Vimeo. Las pezas abordan en Entroido Urensa, desde la perspectiva de su diversidad sonora. En el primer especial dedicado a Entroido, que hicimos desde Finefilia, Miguel habló de sus trabajos. Estar allí es transportarte a otro sitio, porque es el impacto de esa sonoridad, lo que se te mete en el cuerpo. Pero más allá de una vibración, tú sientes que te están tratando de comunicar algo. Ese es el poder del sonido. El poder del sonido es que te están comunicando. Te están comunicando cultura, te están comunicando identidad, te están comunicando tradición. A ver, o sea, es como un discurso más. Es una multimodalidad que llaman. Me pongo pesado con las palabras, pero... Bueno, hay que ser técnicos también. Claro, es una multimodalidad, porque se emplean distintos recursos, distintos modos de transmitir. Modos que tienen que ver con... para transmitir un mismo mensaje, tú no lo transmites solamente mediante la narración, como estamos haciendo tú y yo ahora, sino que te vales de muchos otros recursos. Y el sonido, precisamente, este sonido ritual, esta ritualización es lo que hace... Esta complejidad es lo que hace que se transmita ese mensaje, ¿entiendes? Se transmite con mucha más riqueza, porque no va solamente por un canal, sino que va por una multiplicidad de hebras que componen un tapiz, que es lo que es la cultura, precisamente. Para arrematar ese especial sobre la relación entre el introido y el cinema, no queremos olvidar las imágenes de siempre Xonsha, de Chano Piñeiro, pero, sobre todo, una escena que siempre quedará en la memoria de los espectadores galegos. A verbena del introido del filme A lengua das bolboretas, de José Luis Cuerda. Nesta escena, previa a los acontecimientos dramáticos que seguirán, el introido es la máxima expresión de la comunión del pueblo, donde se derriban barreras institucionales y las diferencias sociales, porque el introido siempre será, en la realidad, el espacio de la creatividad, de la inocencia y de la libertad. ¡Bienvenidos y bienvenidas a la 37ª edición de los Premios Goya! A semana pasada, celebrouse en Sevilla a Gala dos Premios Goya 2023, presentada por Clara Lago e Antonio de la Torre. As bestas, o filme de Rodrigo Sorogoyen, libremente inspirado no crime do holandés Martin Berfondern en Petín, arrasou cos premios. Nove galardons en total, incluindo o de Mellor Película, Mellor guión original, Mellor interpretación masculina por Denis Menosé, Mellor montaje e Mellor fotografía. Además, o premio a Mellor interpretación masculina de reparto fue polo galego Luis Aera. Además de Goya a Luis Aera, hubo otros dos galardons para Galicia. O vigués Fran Araujo, acompañado de Isaki La Cuesta e Issa Campo, recolheu o Goya a Mellor guión adaptado por Un Ano Una Noite. A película Unicorn Wars de Alberto Vázquez obtivo o premio a Mellor Película de Animación. Os premios técnicos foron casi todos para o filme Modelo 77 de Alberto Rodríguez. A directora Lauda Ruiz de Azúa recibió o Goya a Mellor Dirección Novel para o filme Cinco Lobitos. A finta, obtivo outros dos premios. O Goya a Mellor actriz protagonista para Laia Costa e o de reparto para Susi Sánchez. O Goya a Mellor actriz revelación foi para a protagonista de Cerdita, Laura Galán. Hoy entregamos el Goya de Honor de la Academia de Cine al maravilloso Carlos Aura. A gala deste ano caracterizou-se tamén polo recordo a Carlos Aura, o cineasta español máis conhecido internacionalmente, xunto con Buñuel e Almodóvar. O cineasta non pudo recibir o Goya de Honor porque faleceu aos 91 anos o día anterior da ceremonia. Carlos Aura foi o cineasta da modernidade, gran apaixoado de fotografía e autor de obras maestras como Cría Cuervos, La Prima Angélica ou La Caza. O seu último documental, As Paredes Falan, é unha reflexión sobre a esencia da pintura e a urxencia artística que vai desde as pinturas rupestres de Altamira ata o grafiti urbano contemporáneo. Seguimos falando de premios, pero esta vez son os do Audiovisual Galego. O mércores pasado, a Academia Galega do Audiovisual, devo a conhecer os finalistas aos premios Mestre Mateo deste ano, que se celebrarán en Orense o día 11 de marzo. Rapa resultou ser como a producción máis votada, con 19 candidaturas finalistas, seguida por Corpo Aberto, con 16, Código Imperador, con 8, e Unicorn Awards, con 6. Entre todos os profesionais finalistas, hai dous que contan con tres candidaturas, Alberto Vázquez, polo seu traballo en dirección, guión e dirección de arte en Unicorn Awards, e Jorge Coira, pola montaxe de Rapa e a dirección de Código Imperador e Rapa. Esta serie, dirigida por Jorge Coira e Helena Trapé, e a longa metraxe de Ángeles Huerta o Corpo Aberto, acaparan as candidaturas das categorías de interpretación e competirán en mellor dirección, dirección de arte, dirección de fotografía, dirección de producción, guión, maquillaje e peruquería, montaxe, son e vestiario. O Corpo Aberto é tamén finalista a mellor longa metraxe, xunto con Código Imperador, Life is Life e Home e O Can. Noutras categorías resultaron finalistas a Mellor Documental, e Forén Song, María Casares, A Muller que Vivió Mil Vidas, No Somos Nada e Onde Mais Doe. En Mellor Serie Web compiten Delicias Amargas, Historias Vageniales, Pringadas e Terapía D. As películas rodadas en Ourense, contan con numerosas nominacións, grazas a presenza de O Corpo Aberto de Ángeles Huerta, de Ome O Can, de Ángel de la Cruz, de Live is Life, de Dani de la Torre, e de Valentina de Celo Loureiro. O Concello de Vilariño de Conso, está tamén nomeado a Mellor Anuncio, por Vive o Nosso Entroido. E por último, non queremos esquecer o agarimo que os académicos e as académicas demostraron para o Nosso Programa Finefilia. Este ano repetimos nos premios cun récord de tres nominacións, Mellor Programa, Mellor Realización e Mellor Comunicador. Moitas grazas de corazón e moita merda a todos e a todas as finalistas. Chama-me Uxía Morán, son de aquí, de Ourense, e son actriz. Un documental sobre terraplanistas, La tierra es plana. A última serie vista foi Los Anillos de Poder. Non me está gustando nada, non arrematei. La historia interminable, sen duda. Serie galega, platos combinados. Escribir un conto, conto moitos contos, as crianzas, pero inda non conto un que se xe escrito por min. Pois, digan o que digan, ti, sigue o teu, sigue a tua vocación e, inda que te poñan trabas, as expectativas sempre teñen que ir moi longe. Un saúdo para todos os espectadores e espectadoras de Cinefilia. Un placer estar hoxe aquí con vos. E agora imos a repasar a carteleira do Cinema Comercial. Colm, Son y Larry, vosotros dos non erais mejores amigos? Seguimos siéndolo. Non lo sois. Quén lo dice? Non te sientes ahí. Cinco anos despois do éxito de tres anuncios nos arredores, o director anglo-irlandés Martin McDonough volve cuna nova longa metraxe ambientada na illa ficticia de Inish Reign, fronte a costa oeste de Irlanda. Almas en pena de Inish Reign conta a historia de dous amigos da alma, Padraic e Colm, interpretados por Colin Farrell en Brendan Gleeson. Este último, un día, decide de quitar a palabra ao seu compañero de forma abrupta. Padraic, atónito, esforzase por reconstruir a relación, pero os dous, a pesar de ter caracteres moi diferentes, teñen en común a teimosía e a situación precipita de forma irrebediable. A partir dun relato sobre a incomunicación, o filme toca varios temas, pero sen converterse en metáfora de ningún en concreto. Está a guerra civil moi de fondo, os mitos, os acantilados e as lendas irlandesas. A Irlanda de McDonald's é moi diferente con respecto a idílica que retratou John Ford, pero igual, este filme non está exento de tópicos, como o do clásico pub con músicos folk como parte do decorado. O humor tampouco está ausente, sobretodo nos diálogos, que sempre mantén un tono agridulfe. Almas en pena de Inish Rain é un perfecto exemplo de Tragicomedia. Non lo vamos a dejar. Acaba de empezar. Que tipo de película vamos a hacer? Siempre tiras por tierra lo que hace por ser lúdico ou imaginativo. O mesmísimo director Steven Spielberg invita nos cuna videomensaxe que aparece ao principio do filme a disfrutar desta súa película semi-autobiográfica. O tema da Nenef é algo que é recorrente na filmografía do diretor de E.T., pero esta vez atrevesse a falar direttamente da súa propia. Los Fabelman é unha película delicada e sincera, un relato familiar en claro-oscuro e unha carta de amor ao fine. Todos os actores son extraordinarios, sobretodo Michelle Williams que interpreta a Nai do fineasta. A maior hai un cameo de David Lynch que interpreta a John Ford para explicarnos a importancia de ter clara a posición do orifonte a hora de filmar. Que parte te ha gustado más? de David Lynch que parte te ha gustado más? de David Lynch Moitas grafas a todos e a todas por seguirnos. Vémonos a semana que ven aquí en Teleminio. Mientras tanto, feliz en Troido e buenas visiones! a próxima vez! E aí E aí E aí E aí E aí ¡Gracias!